¿Recuerdan la revista Dislocada? Marcó así un hito en la comicidad. Toda la gente paraba para escucharla y después pasó a la tele. Y parece que va a volver. Hoy tenemos a su creador, Delford y su mujer, Lucy. Pero, ¿qué dice? ¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida. Pero qué señora tan joven. ¿Qué hace usted como los orientales? Se alimenta de sangre joven para seguir. Usted se lo ve igual. ¿Cómo anda, Delford? Yo nunca cambio. Siempre igual. ¿Cómo estás? Siempre soy el mejor. Muy bien, muy bien. ¿Contento? Vamos a tutearnos como siempre. Claro que sí. Nos tuteamos como toda la vida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento porque estar de nuevo en mi país, poder trabajar en el país de nuevo es muy importante. ¿Cuántos años fuera del país, Delford? 20, 20, 22 años. Ya tipo tango, porque solamente para el tango 20 años no es nada. Es. Y mucho. Sí. Y mucho. Y 22 años fuera del país. Volver, pero no con la frente marchita. No, volver y hay que aceptar los códigos nuevos. Por menos pelo sí, pero no. Pero qué éxito. Vamos a pasar al living, por favor. Eso de aceptar los códigos nuevos. Bueno, Delford es en todos por besados y su mujer, con Luisito Bell y todas las niñas. Vení, Delford, acá. Vamos, soy gran admirador. Lucy, sí, sentate, querida. Bueno, contanos, ¿qué es esto de volver al becón? ¿Cómo sentís la cosa del humor? Bueno, yo siento que sí, ha cambiado muchísimo. ¿No es cierto que sí? Ha cambiado muchísimo, pero nosotros vamos a insistir con nuestro estilo, es decir, trabajar con un cartel bien grande que dice, apto para todo público. En la revista Dislocada se iniciaron la mayoría de los grandes, ¿no? Y sí, todo. Porcel se inició ahí también. Sí, claro. Uno de ellos. Fue el primero. Porcel estaba haciendo el servicio militar cuando vino conmigo, pesaba 90 kilos. Ah. A los... Habrá ido bien, pienso, porque al año pensaba 180. Por lo menos ganó para comer. Qué gracia. Olmedo fue un... Eso era para la radio, cuando tenían el programa de radio. Era en la radio, sí. Y hacían imitaciones, hacían sketch. De todo, sí. Qué maravilloso. El Gordo empezó haciendo imitaciones cantadas. Venía y cantaba y quería cantar en serio, que siempre fue su gran, gran, este... Fuerte. Fuerte. Y conmigo en serio no podía cantar. Entonces, como hacía imitaciones muy buenas, empezó haciendo imitaciones. Qué bueno. El primero que imitó fue Edmundo Rivero. Se metía un dedo en la boca para ahuescar la voz. Qué lindo. Acheسمí. No te lo sé.